¿Dónde están las solteras, solteras? Las mujeres que no dependen de nadie Las que no tienen marido Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta Ella gana su cartera Luis Butón Busca la llave del maquinón Se para en el espejo un muguerón Esta noche ha cerrado un vacilón Ella se pone de pie Llega al banco y busca un par de pesos y dice Que hoy se va a beber No le para na' Y se pone de pie Llega al banco y busca un par de pesos y dice Que hoy se va a beber Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta Oye dice, esa mujer la anda bien monta Deja la disco y a su foca Los hombres le mandan de to' Y ella lo devuelve pa' atrás Piles mujeres le dan carpeta Ella con la cartera repleta De cuarto y en su jipeta Y es la que paga su culo y su teta Piles mujeres le dan carpeta Ella con la cartera repleta De cuarto y en su jipeta Y es la que paga su culo y su teta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta Ella siempre anda sola y nadie la controla Cuando entra a la disco no hace falta pa' llola No depende de nadie, nadie paga su cuenta No importa lo que hable, ella paga su renta Jajajaja Jajajaja Uh, tuta los mujeres Secreto Secret El famoso Diverrón Dj Zari Lolo J Esto es dedicada para las mujeres Independientes Las mujeres que no dependen De nadie Para las solteras Mujeres con su cuarto coño Brasco Arroba Papa Secreto